A todos les iba a dar un cordial saludo. Como saben, en estos momentos críticos que vivimos en el mundo debido a la pandemia del COVID-19, nos hemos propuesto en la UNAM, particularmente en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, hacer algunas actividades dentro de nuestro quehacer académico que aporten una mayor comprensión del fenómeno que actualmente estamos padeciendo. En ese sentido, hemos decidido invitar a una especialista en historia demográfica y del estudio de las epidemias en el periodo virreinal del siglo XIX, la doctora Chantal Pramaucel, investigadora, profesora del Colegio de Michoacán. Me permito una muy breve semblanza. Chantal Pramaucel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha publicado más de un centenar de capítulos y artículos en varios idiomas en distintos países. Ahora es autora y editora de varios libros sobre historia demográfica y sobre historia del norte de México. Ha dirigido alrededor de nueve tesis de doctorados sobre historia demográfica y la mayoría de ellas han sido ya publicadas. Es importante mencionar que actualmente es la coordinadora de la red de historia demográfica con sede en México, fundada en el año 2009. Bueno, esta red tiene su portal en el Colegio de Michoacán y son alrededor de 22 académicos de varios países. Bueno, podría decir más cosas sobre su trayectoria, pero prefiero entrar de lleno a la entrevista. Chantal, bienvenida. Gracias por aceptar esta plática, esta charla. Y te pido para entrar en materia si nos hablas un poco de esta red que coordinas y que tengo entendido tiene ya varias publicaciones desde la historia y la antropología sobre la viruela, el sarampión, el tifo y el cólera, el cólera, entre otras. Y esta red fue creada en diciembre de 2009. Bueno, primero tengo que agradecer la invitación. Perdón. Bueno, muchas gracias por invitarme ahora. Pues esta red se fundó en diciembre de 2009 y ahora somos 22 investigadores en casi toda la República Mexicana y tenemos corresponsales en el extranjero. Nos reunimos una vez al año y cada vez, cada reunión da lugar a una publicación. Entonces, la primera reunión que tuvimos fue sobre la viruela y luego hablamos del cólera, del tifo, luego hubo otras sobre la propagación y tenemos también temas anexos con base a las mismas fuentes. Todos estamos trabajando en historia regional, de modo que la demografía que hacemos también se sirve para comprender la evolución de la sociedad. Muy bien. Oye, y me parece que aprovechando que eres especialista en esto, que es importante hacer ciertas precisiones de conceptos, ¿no? Y quisiera que nos puedas decir, ¿cuáles son las diferencias entre una endemia, epidemia y pandemia? Bueno, la diferencia depende de la extensión de la enfermedad epidémica. O sea, una endemia es como cuando hay casos a lo largo del año, todos los años, pero no llega a ser general. Una epidemia abarca una región, un país y una pandemia ya puede abarcar varios países, un continente o a nivel planetario, ¿no? Como ahora la pandemia. Muy bien. Oye, y bueno, seguramente estarás al tanto de que hoy día vemos circular noticias falsas, ¿no? Las famosas fake news. Un miedo colectivo que con un discurso casi apocalíptico, diría yo, un escenario al límite, pues, ¿no? Y yo tenía una duda. En épocas pasadas, periodo colonial, los siglos XIX, ¿cuándo han sucedido estas calamidades, Chantal? ¿Cómo fue la reacción de la sociedad, de las autoridades, respecto a las emociones y miedos colectivos? Bueno, hasta la ilustración, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, toda epidemia se consideraba como un castigo divino. Entonces, muy poco intervenían las autoridades eclesiásticas o civiles, pero las eclesiásticas sí intervenían y de manera que ahora podríamos considerar equivocada, está haciendo procesiones, por ejemplo. Lo que sí impedían es que se difundieran los malos olores por el aire, porque se pensaba que por ahí se propagaban las epidemias. Entonces, se prohibían los entierros de cuerpo presente, luego se quemaban sustancias y maderas hasta en la calle para limpiar el aire. Eso era la función ahí del... Y luego, claro, que los sacerdotes también atendían a los enfermos para cuando estaban ya muriéndose y así, ¿no? Para darles la intervención. Pero era muy diferente la acción que tenían las autoridades en la época colonial en general. Ahora, a lo largo del siglo XIX, empezó cada vez más a intervenir el Estado, porque pensaban que los hombres sí algo podían hacer. Y la medida más eficaz fue, de hecho, la introducción en 1804 de la vacuna contra la viruela, que fue la expedición de Balmis desde España por todo el imperio hispánico. Y con esa vacuna, pues, disminuyó muchísimo el número de muertos por viruela. Pero a lo largo de todo el siglo XIX, cuando menos en la Nueva España y en México después, se difundió muy mal y hubo epidemias de viruela, pero ya no tan graves como en épocas anteriores. Muy bien. Hoy día estamos como un poco temerosos por las distintas formas de contagio, ¿no? Y tú has estudiado, por lo que vi de tu trayectoria, que es muy amplia, las epidemias del sarampión, las viruelas, el tifo y el cólera. ¿Nos puedes decir cómo eran las formas de contagio? En aquella época. ¿Y cuáles eran las medidas que se tomaron para prevenir la propagación de la enfermedad? Bueno, después de la conquista, las epidemias poco a poco de sarampión y de viruela se volvieron de tipo infantil. Al principio no. Incluso los indios adultos que no habían tenido, no tenían en su acervo genético ninguna defensa, se morían igual que los niños. Pero con el tiempo ya pasó igual que en Europa. Se morían sobre todo niños de sarampión y viruela, que son virus. Ahora los virus evolucionan. No estamos muy seguros de que los virus que se conocieron después eran los mismos en el siglo XVI, por ejemplo. Y de hecho, lo que conocemos mejor es el siglo XVIII, porque tenemos ya registros que nos permiten ver la mortalidad, etc. Y la propagación antes es muy, muy difícil. Sobre todo fuera del centro de México. Y el cólera. Bueno, el cólera es una bacteria que se transmite por el agua y las heces. Y es sobre todo tipo adulto. Igual el tifo. El tifo se transmite por un vector que es el piojo que tiene, que está en el humano. O sea, es el piojo del tifo. Perdón, el piojo del cuerpo o el piojo de la cabeza. Entonces, también ataca a los adultos y se difunde mucho más despacio que la viruela o el sarampión, pero las epidemias también son más prolongadas. Muchas gracias. Hoy día se habla mucho de la familia y no necesariamente porque estamos en el encierro, sino porque siempre hay el temor a perder a un ser querido. Yo pensaba qué sucedió en los siglos pasados con esas familias que perdieron a algún miembro, particularmente y porque has trabajado el tema de las mujeres. ¿Qué pasaba con estas mujeres viudas después de la epidemia? ¿Qué consecuencias hubo para este tipo de familias que se disfregaron, por decirlo de algún modo? Bueno, antes de hablar de las mujeres, tengo que decir que la incidencia demográfica de las epidemias en el pasado no tiene parangón con lo que está pasando ahora. O sea, ahora la gente está muy asustada porque, obviamente, porque hubo más o menos 14 mil muertos, creo, en Nueva York. Pues Nueva York es una ciudad de ocho millones de habitantes. Si fuera 1%, se hubiera muerto 80 mil. Bueno, para darte una idea, en la época colonial se podía morir la cuarta, la mitad de la población o a veces se extendían totalmente. Incluso eso pasó en el siglo XIX. Por ejemplo, en Tasmania, con el sarampión, en el siglo XIX fue prácticamente erradicada la población. Igual en el sud de Argentina, también en el siglo XIX o en Amazonía. Bueno, en la época colonial en México hay pueblos que también fueron erradicados por completo. El cólera acabó con la mitad de la población en Campeche, por ejemplo, en 1833. O sea, no tiene comparación ahora. 1% de muertes de una población es una catástrofe. En la época colonial 10% era poco. Bueno, en cuanto a las mujeres, pues hemos notado muchas veces que normalmente se da más la mortalidad en hombres al principio de una epidemia, porque ellos se desplazan más. Pero después hay un repunte de la mortalidad de las mujeres, porque sobre todo en el caso de las epidemias de tipo infantil, que ya están cuidando a sus hijos y a veces también se mueren. Pero también igual en las epidemias adultas. Ahora, hay que decir que las epidemias adultas son mucho más graves que las infantiles. Que un niño mal que bien se repone. Una muerte de un adulto es la gente trabajadora que necesita a la sociedad para seguir adelante. Entonces esas epidemias de tifo y de cólera fueron mucho más graves para la evolución de la sociedad que el sarampión o la viruela. Ahora habría que añadir otra, ¿no? Que es la fiebre amarilla que todavía está por estudiarse. Ya el detalle que también fue, atacó sobre todo la población adulta. Oye, qué bueno que haces estas comparaciones, porque la siguiente pregunta iba por ahí. Fíjate que escuché en un programa de radio al filósofo Enrique Dusselt hablar de la pandemia del COVID y él decía que es la primera en la historia de la humanidad en suceder al mismo tiempo en todo el mundo. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a lo mejor al suceder al mismo tiempo tienes razón, pero que fue la primera epidemia a nivel global, pues eso ya está un poquito más equivocado, porque hubo una epidemia gravísima a mediados del siglo XIV que se llevó la tercera parte de la población europea. Y ahora están diciendo, yo no sé con qué pruebas, la verdad, porque no es mi época, la época que estoy estudiando, pero dicen que hubo dos millones de muertos. Luego en 1918 hubo una pandemia también mundial que se llevó a 50 millones de habitantes del mundo, que fue la gripe española, que en realidad empezó en Texas, digo en Kansas, perdón. Empezó en Kansas, pero como España no estaba en guerra, fue el único lugar donde se declaró la catástrofe. Y por eso se llama gripe española. Muy bien. Oye, si uno hace una línea del tiempo de las epidemias que ya existen, por supuesto, sobre todo las del siglo XVIII, nos damos cuenta que hubo bastantes. O sea, pareciera que cada 15, 20 años había, pareciera que la gente ya estaba preparada para estas calamidades. Tú como historiadora, ¿cuál es tu impresión de cómo el mundo y la sociedad mexicana está asumiendo y enfrentando esta primera pandemia del siglo XXI? Pues yo la verdad, si nunca pensé vivir una cosa así, pensé que estaba, para la historia estaba muy bien estudiarlo y ahora soy un poco asustada, como todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, la recurrencia de las epidemias en la época colonial no tiene nada que ver. Tú dices 10, 15 años, a veces todavía estaban mucho más cerca una de otra, ¿no? Y toda la gente vivió en algún momento, varias veces a lo largo de su vida, alguna epidemia. No tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Además, aparte de que la mortalidad es muy baja, siempre sabemos que de alguna manera la medicina lo va a resolver. O sea, están trabajando sobre las vacunas, hay medicinas antivirales, hay respiradores, que antes no había ninguno. Sí, hay antibióticos también, que es importante en el caso del cólera, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que tenemos ese apoyo de la medicina que antes no tenían, porque la microbiología, es de los años 70 en adelante del siglo XIX. Antes no sabían de dónde venían, cuál era el origen de las epidemias y cómo se transmitían. Eran incapaces de verlo. Bueno, finalmente, en el estudio del pasado se habla siempre de un subregistro, es decir, un porcentaje de población estimado que falleció o que también fue contagiado porque las fuentes, o sea, los registros oficiales no contabilizaron. Bueno, ¿pudieras ahondar más sobre este subregistro en épocas de epidemias? Bueno, en épocas de epidemias, en la época colonial, había muchos indios que no habían sido bautizados, sobre todo en el norte de la República actual, de la República Mexicana, donde la colonización fue más tardía. Estos indios que no habían sido bautizados tampoco se enterraban con el rito católico. Entonces, estos no están en los registros. Ahora tenemos un subregistro que es un poco parecido al actual, en el que se ven muertos, por ejemplo, por fiebre cuando hay tifo. Y sabemos que el tifo causa fiebres muy altas. Entonces, lo que tenemos que comparar es cuántos muertos se morían de fiebre antes de la epidemia y durante la epidemia. Ahora podremos hacer exactamente lo mismo con la neumonía atípica. Si comparar cuántas había el año pasado, cuántas hay ahora, entonces se suman la diferencia a las muertes realmente corroboradas como de coronavirus. Así hacemos en la época colonial. Yo creo que el único registro realmente fiable es el de los muertos, no lo de las pruebas y todo eso depende mucho de un país a otro, cómo se aplica. Oye, Chantal, aprovechando con la pandemia que estamos ahorita viviendo, se ha eclipsado un poco este brote nuevo del sarampión, que seguramente lo tienes bien medido. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué resurgió el sarampión? ¿Es debido a las autoridades, a la sociedad? ¿Qué pasa ahí, por favor? Pues el último muerto por sarampión en México es de 1995. Y ahora lo que está pasando es, como no ha habido muertos, la aplicación de la vacuna ha sido muy deficiente. Y eso es un peligro para la sociedad. Y en la Ciudad de México creo que hubo como 70 casos. Otro problema es el dengue. En Jalisco, por ejemplo, ahora se está y son año tras año, ya son cada vez más los casos. Y también esto, pues, se puede curar, pero la gente tiene que ir inmediatamente al hospital, sobre todo si es dengue hemorrágico. Ahora no sé qué está pasando, si se están multiplicando los casos al mismo tiempo que el COVID-19, ¿no? Sobre todo porque se multiplica el dengue cuando hay más moscos, cuando llueve. Sí. Bueno. Es mala época. Muy bien, pues la verdad es que hasta nos diste unos tips de cómo estudiar más adelante esta pandemia. Pero aquí concluimos la entrevista. Habría más que decir con la persona Chantal Clamaceta. Agradecemos el tiempo, la oportunidad de escucharte. Y para la gente que nos ve, esperamos seguir discutiendo esta entrevista a través de los medios secretarios del ISUE. Para revisar más sobre el COVID en perspectiva histórica y sobre las publicaciones de la doctora Chantal, nos invitamos, de verdad, a que revisen el portal de la Red Historia Demográfica. Y que están en el portal, repito, del Colegio Michoacán. Y bueno, pues de momento, muchas gracias por su atención. Gracias, Chantal. Hasta pronto. Hasta luego.